... Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Jueves de Animal Político. Hoy tenemos unas cuantas cosas, así que no vamos a desaprovechar estos 60 minutos. Si usted quiere comunicarse, puede enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, 098-112258. Reitero, 098-112258. Un abrazo fraterno en el Día del Trabajador Rural. Sabemos que a través de la pantalla de Canal 8 de Televisión La Salto Grande, y a través de la señal también de Cable Visión Salto, estamos llegando a varios puntos del interior del departamento, varias localidades. Todo un abrazo desde la pantalla de Canal 8 y desde el equipo de producción de Animal Político en el Día del Trabajador Rural para aquellos que se levantan temprano y se acuestan tarde, pero que como consecuencia de haberse regulado a través de la ley, han obtenido el beneficio, más que beneficio, el derecho de trabajar 8 horas en el sector rural. previo al Día de los Trabajadores, un Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores, primero de mayo, con una celebración, con una conmemoración, para algunos celebración, para otros conmemoración, bastante diferente si la comparamos con años anteriores. Con intensa actividad, pero más va a pasar por lo virtual, parece, que por lo presencial. Hemos decidido, este equipo, dar un espacio importante y poder conocer qué opina la clase obrera, qué opina la dirigencia sindical de Salto, y es por eso que estamos en vivo y en directo con un móvil desde donde el plenario departamental del PIC-CNT se reúne en Salto. En esta oportunidad se encuentran por allí, que seguramente en instantes nada más, ya lo van a tener en pantalla, Romina Espinosa. Romina Espinosa es presidenta del plenario departamental del PIC-CNT, acompañado, a ver quién está de barbijo, Leo Dalmau, me parece que es, ¿no? Sí, Leo Dalmau, entonces, cuidándose y cuidando Dalmau, en representación de AFES-PENAPES. Gracias por el tiempo dispuesto por ustedes, ya que sabemos que habrá también una intensa actividad en el día de mañana. Bueno, decía Romina, un día bastante particular van a vivir los trabajadores en el día de mañana. Hola, buenas noches, Jorge. Gracias por este espacio. Sí, en realidad, para nosotros es un día muy especial, el primero de mayo, y bueno, este año lo vamos a vivir de una manera un tanto atípica, porque no vamos a poder realizar el tradicional acto con la lectura de proclama y números musicales y demás, con la olla y eso lindo que teníamos de la convivencia, porque, bueno, por esta epidemia no podemos concentrarnos. Pero, bueno, lo vamos a vivir de una manera diferente, vamos a realizar una caravana y que esperamos que todos los trabajadores nos acompañen, ¿verdad? Bien. En instante nada más vamos a dar detalles de esa caravana. Una instancia y un primero de mayo bastante particular, con un gobierno nacional formado y definido por una coalición multicolor sin cadena nacional y con una ley de urgente consideración que dio comienzo a su discusión en el Parlamento. ¿Cómo se para el PINCH-NT ante estos tres hechos que son relevantes? Bueno, sin duda que, volvemos a repetir, es un primero de mayo atípico, sí. Bueno, con respecto al tema de este gobierno de coalición multicolor, sin duda que es la voluntad del pueblo que fueron quienes los votaron. Entonces, bueno, habrá que generar los mecanismos para poder lograr las negociaciones y construir el diálogo social del que nosotros siempre estamos defendiendo. Con respecto a lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, y bueno, sí, fue para nosotros bastante inoportuna la presentación de la ley, que en realidad es un programa de gobierno, ¿no?, que tiene formato de ley de urgente consideración y que nosotros sostenemos que muchísimos de los temas que están ahí no tienen nada de urgente en realidad. Y bueno, más allá de todo, entendemos que es preocupante, preocupante sobre todo muchos de los planteos que tiene esa ley de urgente consideración, como por ejemplo, la limitación de las libertades sindicales, como el derecho a la huelga, y esto de brindar potestades o facultar para declarar ilegales algunas manifestaciones que atentan directamente contra los mecanismos que tenemos los trabajadores para hacernos escuchar. Y con respecto al tema de la cadena nacional, sin duda lo tomamos que intentan callar o silenciar la voz, y bueno, buscamos los medios como para hacernos escuchar de todas maneras. Leo Dalmago, hablando de la ley de urgente consideración, en algún momento también en Animal Político planteamos el inicio de lo que era la discusión, porque la ley de urgente consideración también plantea algunas modificaciones y algunas nuevas resoluciones en torno a la enseñanza. Para algunos quita poder de participación directa a los sindicatos de la enseñanza. En esta previa del primero de mayo, ¿qué dice AFES, qué dice FENAPES en torno a esta discusión? Bien, sí, no solamente la participación de los sindicatos a través de lo que sería la disminución de los consejos de salario, de las bipartitas, porque los que participan en los consejos de educación secundaria, de incodicen, en realidad son profesores electos a través de elecciones que se puede presentar gente que no es del sindicato, no son listas sindicales. Es por eso que sería aún más grave el recorte que se hace, se mantienen los del codicen, pero los consejos de educación secundaria, el de UTU, el de primaria, se transforman en una persona y allí sí la participación de los docentes electos en elecciones en las cuales participan todos los profesores, ya no estarían. Entonces, nos parece que esa visión verticalista, esa visión de achicar la democracia, de eliminar la participación, además de aquellos actores que son los que están todos los días junto con los estudiantes y los funcionarios, los que se forman también, nos parece que realmente es un paso atrás. Nosotros apostamos a la participación, a la construcción entre todos. Hoy en día la frase que realmente cobra sentido es cual es, de esto salimos entre todos, de esto todos tenemos para aportar y somos parte de la solución. Cuando usted dice y habla de la construcción, cuando usted, Dalmau, habla de la construcción entre todos, desde los que hoy son oficialistas a través de este gobierno de la coalición multicolor, en varias oportunidades hacían hincapié en la incidencia política precisamente de la izquierda en los sindicatos de la enseñanza y que a pesar de no cogobernar, sí había una incidencia ideológica inserta en los sindicatos de la enseñanza que no permitían provocar las grandes reformas necesarias para el país. Y ahora, ¿qué sucede con todo este nuevo planteo del gobierno nacional? Primero que eso es una visión de aquellos que se oponen a la participación. Tienen una visión muy sesgada de lo que es ampliar la democracia. Para ellos se resuelven cuatro paredes con algunos técnicos en un ámbito donde participan miles de personas. Si tomamos en cuenta la ANEP, en su totalidad son más de 60.000 funcionarios, muchísimos más. Entonces, además esa visión también es muy sesgada, puesto que si algo hemos demostrado los sindicatos es que tenemos independencia. Si han habido paros, movilizaciones en estos últimos 15 años, han sido de la enseñanza, podrán ser evaluados de manera positiva o negativa, eso es otra discusión, pero no se puede discutir de que los sindicatos han actuado de manera independiente. Y así seguiremos actuando y además intentando en cada momento aportar a construir, que esa creo que es la idea, que deberemos tener todo, construir de manera colectiva. La última pregunta para Dalmau. Sí, Jorge. Dalmau, ¿cómo separan los sindicatos de la enseñanza, el medio de una emergencia sanitaria, consecuencia de la llegada del COVID-19 en Uruguay, el medio del inicio de clases principalmente rurales y ante el anuncio de que gradualmente se volverá en esta nueva normalidad a retomar las clases? Primero, de nueva normalidad, a algunos nos preocupa porque ¿qué es lo normal, no? Justamente ¿qué es lo normal? Nos parece que es algo que se debería construir entre todos, no debe ser algún tipo de orden. Primero que esa nueva normalidad. Lo demás, ¿cómo nos hemos parado los sindicatos de la enseñanza? Primero, tener en cuenta que esto es una emergencia sanitaria que se ha convertido en una crisis económica y social. Entonces, frente a eso lo que atendemos primero es la salud y el bienestar de aquellos que son con los que estamos participando y con los que construimos educación. Por ejemplo, AFE-FENAPES, en este momento se ha reunido después de la suspensión de las clases con las direcciones de los liceos, con la inspección y hemos detectado, bueno, aquellos alumnos que están en una situación más compleja y hemos colaborado, estamos colaborando con más de 150 canastas y además también colaborando con las asociaciones populares. Primero que nada, atender esa situación y además también seguir muy de cerca y con aquellas personas que están formadas en lo que sea de la salud para tomar en cuenta, bueno, algún día se volverá y ver de qué manera sea lo mejor posible porque lo primero que tomamos en cuenta, y esto tiene que ver con tu pregunta del inicio de clases en la realidad, lo primero es la salud, eso es lo más importante. Entonces, bueno, si vale la pena arriesgar la salud, que sea por un motivo realmente que tenga que ver con algo trascendental. Entonces, la pregunta para nosotros es, en este momento, hoy en día, a 5 semanas del inicio de la pandemia, en donde otros países ya llevan meses, ¿es realmente necesario arriesgar la salud de los niños? Nos quedamos con esa pregunta entonces. Tal vez es medio apresurado. Bien, gracias Dalmau. Volvemos a Romina Espinoza. Yo creo que debe hacer la pregunta y... Sí. Bueno. Romina, para cerrar este primer bloque y esta primera participación, ¿cuál es la movilización? ¿De qué manera, si me lo podés resumir porque estamos cortos de tiempo, ¿de qué manera se va a realizar la caravana? ¿Dónde la concentración? ¿Cómo se participa? Bien, en realidad concentración no. Lo que estamos convocando a los compañeros de los que participan es para salir desde las 10 de la mañana, desde Wilson, Ferreira y Patulé. Tenemos un recorrido bastante extenso, vamos a recorrer, pasamos por Salto Nuevo, por Seguival, por la parte del cerro, y finalizamos en la plaza primero de mayo, pero no va a haber concentración, no va a haber, bueno, evidentemente acto. Le pedimos a los que participen que lleven su tapabocas y que, bueno, evitemos justamente todas estas cuestiones, no bajarse de los vehículos, o sea, tratar de participar de que esto sea realmente una fiesta dentro de todas las recomendaciones del sindicato médico. Bien, eso a las 10 de la mañana. Eso es en una primera instancia. Eso es mañana de mañana a las 10 de la mañana, partimos de Wilson, Ferreira y Patulé. Bien. Y después de tarde lo que convocamos es a todos y a todas a las 19 horas conectarse por las diferentes redes sociales del PICNT para poder participar de ese gran acto virtual que va a durar en el promedio de más o menos una hora toda la actividad y a las 20 es este gran aplauso a toda la clase obrera que convoca la intersocial y a la que nos vamos a sumar, obviamente. A las 20 horas también el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, va a dar una conferencia de prensa. Bueno, se irán a superponer entonces las actividades. Digo, nosotros vamos justamente a participar de la actividad de la intersocial. Gracias, Romina y gracias, Leo. Entonces, volvemos después de la pausa con dos dirigentes sindicales más, Marcelo Di Paola de Suxal y Gustavo Telechea por el FOICA. Los más deliciosos frutos del bosque se suman para brindarte más sabor. Yogur Claldy Frutos del Bosque. Descubrilo. Probalo. Disfrutalo. Claldy. Me gusta. Llegó el momento de conectarte con el auto que vino a cambiarlo todo. Llegó el nuevo Chevrolet Onyx. Más potencia. Mucha más conectividad. Máxima puntuación Latin Cap en seguridad. Y con toda la tecnología EasyBark. Cuando buscas conectarte al auto que viene a cambiarlo todo, con Chevrolet encontrás nuevos caminos. Llegó el momento de conectarte con el auto que viene a cambiarlo todo. Concesionario exclusivo para asalto, Fernando Oliveira Automotores. Brasil y República Argentina. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Recordamos el 098 11 22 58 para que usted nos deje un mensaje. Volvemos al móvil entonces. Ahí se encuentra Marcelo Di Paola, dirigente de Sucsal y Pablo Torrens por el Zunca. Buenas noches a ambos. Buenas noches, ¿qué tal Jorge? Bien, comenzamos con Pablo entonces. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llega a este primero de mayo por parte del Zunca? Con algunos temas a resolver a nivel departamental por lo que veo. ¿Qué tienen que ver con la entrada a termas del ARAPEI y las condiciones laborales de los trabajadores? Sí, primero que nada, llegamos de una manera a nivel nacional, no diferente a las demás ramas de actividad, pero con algunas particularidades. El hecho de haber logrado un protocolo de prevención sanitaria, el hecho de haber logrado anterior a eso una licencia extraordinaria acompañada de una partida especial para poder sustentar la extensión de la cuarentena, en principio de alguna manera recomendada por el gobierno. No obstante, éramos conscientes que esta situación, más allá del riesgo sanitario, se prestaba para que algunas patronales, bueno, con muy mala intención, aprovecharan para, como decimos en la jerga popular, bueno, pasar la zaranda y empezar a descartar trabajadores o ante la mínima situación de riesgo económico, bueno, no tener en cuenta la relación laboral con los trabajadores, bueno, cortar por el lado más fino. En lo particular, en lo que refería, Jorge, ahí en el tramo de construcción o de reparación del acceso a termas del ARAPEI, sí, está la empresa OSUSA, una empresa que tiene problemas a nivel nacional, en varios departamentos, no es el único salto, pero que en el departamento de salto se manifiesta con una brutal represión hacia sus trabajadores que previo a la licencia extraordinaria pretendió hacer trabajar a los trabajadores en el periodo de cuarentena y que ante la postura de los compañeros de no aceptar, porque no estaban dadas las condiciones en aquel momento y que se había logrado un acuerdo de ir al aislamiento por 14 días, que después de sumado a la licencia ordinaria se transformaban en 21, bueno, trajo después de retomar las tareas el día 13 de abril, bueno, él de alguna manera la premio a ser los trabajadores, bueno, no convocando a la mayoría de los trabajadores, argumentando que no tenía frente de trabajo previsto, que eran por situaciones en principio de impago por parte de quien lo contrataba, que en este caso es la Intendencia, bueno, ya todas esas cuestiones disipadas y quedando en claro que no era ese el motivo, y aunque lo fuera, la cuestión que perseguimos desde el sindicato es tratar de regularizar la situación con los trabajadores ¿De quién es la responsabilidad de las condiciones laborales de los trabajadores, Pablo? ¿Es responsabilidad de la empresa contratada o de la Intendencia que contrata a la empresa? No, o sea, en principio, o sea, si bien es cierto que hay una ley de tercerizaciones, quien contrata al trabajador es la responsable de velar por la seguridad y higiene y por la salud, y en este caso por la sanidad también, dado el protocolo alcanzado, es la empresa que contrata. Bien, se quita responsabilidad el intento de hacer entonces. La primera responsable. Ajá. Marcelo Di Paola. No, no es que le quite, en el caso de no cumplir... Dime, dime, dime. No, la ley de tercerizaciones aplica en el caso de que el contratante directo del trabajador, bueno, cuando no cumple, el contratante principal, que en este caso sería la Intendencia, se debe hacer cargo, pero en este caso, y en todos los casos, mejor dicho, siempre el que contrata a los trabajadores es quien debe hacerse cargo de toda la responsabilidad y como empleador también de las condiciones de seguridad y higiene. Bien, quedó claro entonces. Ahora sí, con Marcelo Di Paola. Y hablando de responsabilidad empresarial, la última vez, Marcelo, que tuvimos la oportunidad de conversar, hablábamos del protocolo desarrollado en medio de esta emergencia sanitaria para que los trabajadores de la naranja, del citrus, pudieran volver a trabajar en las condiciones que aseguraran la salud. ¿Qué decimos hoy en la previa del primero de mayo? ¿Se están cumpliendo las condiciones? Bueno, buenas noches para la audiencia. Sí, se viene en cumplibilidad... Hubo algunas mejoras que se pidió para que sea más garantía al trabajador y bueno, al día de hoy esas garantías se vienen dando tanto en el packing como también en la parte rural, en la quinta. Bien. ¿Están dadas las condiciones y se vienen corroborando que se está cumpliendo entonces? Sí, sí, tal cual. Teníamos una preocupación en nosotros que era principalmente apuntada a las empresas tercializadas donde nosotros veíamos que había una dificultad donde esas condiciones no se estaban dando ya. Venimos teniendo diálogos con el inventor del ministerio para ver si se puede hacer llegar la impresión y bueno, de esta forma ir contestando que los protocolos se apliquen y le den garantía a los trabajadores en todas sus condiciones. Marcelo, en varias oportunidades escuchamos decir a ustedes, los defensores de los derechos de los trabajadores, ¿no? Citricolas, que las condiciones logradas ante las problemáticas que se plantean en el sector no son condiciones que solucionen el tema de los trabajadores citricolas de fondo. En vista de eso que lo hemos escuchado, ¿qué le dicen ustedes en esta previa del primero de mayo a los trabajadores de la citricultura? ¿O a los dirigentes políticos que son los encargados en definitiva de buscar soluciones de fondo? Bueno, nosotros siempre hemos destacado que del río Negro al norte en la parte citrícola había una dificultad enorme y bueno, en ese sentido y en ese rumbo donde todo el aparato político se tiene que enfocar y velar, donde tienen que encontrar una garantía a los trabajadores de la citricultura de la citricultura de la citricultura. Gracias, gracias a Marcelo Di Paola, a Pablo Torrens, a Romina Espinosa y a Leo Dalmau, entonces que tengan ustedes y todos los trabajadores un feliz día. Hacemos rápido la pausa, vamos a tener la palabra del senador Oscar Andrade, una comunicación telefónica para conocer la opinión del senador y del Frente Amplio seguramente, sobre aspectos que tienen que ver con la ley que se está discutiendo de urgente consideración y después nos metemos de lleno en el diálogo con el senador Germán Coutinho y candidato a la Intendencia de Salto. Concesionario exclusivo para Salto, Fernando Oliver Automotores. Brasil y República Argentina. Puerta al Este, Red Pagos. La mejor y más rápida tensión. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Hombre de Partido Comunista, hombre de Frente Amplio que en vía telefónica nos está atendiendo. Gracias por atendernos, senador. Comenzó la discusión de esta ley de urgente consideración. Para muchos es la presentación oficial en el Parlamento de lo que sería el programa del gobierno, de este gobierno de coalición. Hoy el Partido Nacional, hoy no, ayer, el Partido Nacional rechazó las críticas de inconstitucionalidad del Frente Amplio y le pide lealtad institucional al Frente Amplio. ¿Qué responde el Frente Amplio a eso? Y gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué tal? Primero, saludar a los vecinos, a las vecinas del Departamento de Salto. Me olvidé de decirle que está en la mesa el senador Coutinho también. Sí, a ver, primero, las críticas sobre la constitucionalidad no son del Frente Amplio. Las críticas acerca de la constitucionalidad son de catedráticos con muchísimo prestigio y en muchos casos catedráticos que nada tienen que ver con el Frente Amplio. El doctor Cajarville es uno de los constitucionalistas más destacados del Uruguay y nada tiene que ver con el Frente Amplio y su público. Una crítica que además es de sentido común. El doctor De León, bueno, nosotros presentamos una decena de informes jurídicos donde colocan un punto de vista que parece ser de abrumador sentido común, que es las leyes de urgente consideración tienen límites, están regladas. No es que la urgencia se pueda declarar de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. ¿Y según ustedes esta ley plantea la urgencia de manera discrecional? No es según nosotros. Si uno lee la constitución, la constitución dice, las leyes de urgencia no pueden contener leyes de presupuesto, las leyes de urgencia no pueden tener leyes que tengan mayorías especiales. Ahí hay un problema con respecto, yo no sé cuál es la opinión del senador Coutinho, pero por ejemplo el cambio del estatuto de los docentes claramente requiere mayorías especiales. Ahora, hay una parte que es muy clara, dice, no se puede enviar más de una ley de urgencia a la vez. Eso es lo que dice la constitución, ¿no? Es literal esto. No se puede enviar más de una ley de urgencia a la vez. ¿Por qué? Porque es un mecanismo excepcional de la... O sea, la fuente de derecho principal no son las leyes de urgencia. Tanto no son las leyes de urgencia, que desde la recuperación de la democracia a la fecha, se han votado apenas nueve leyes de urgencia de casi cuatro mil leyes. O sea, las leyes de urgencia se usan de manera excepcional. Y hay una interpretación de la constitución que dice, tiene que haber una excepción para la ley de urgencia, o sea, tiene que pasar algo excepcional para que vos envíes una ley que le obliga al poder legislativo a pronunciarse en un tiempo breve, pero además con un elemento que es muy desequilibrado entre la relación entre poderes, que es que si el poder legislativo no se pronuncia, la ley queda aprobada. ¿Me explico esto? Sí. O sea, si el poder legislativo no se pronuncia, la ley queda aprobada. O sea, claramente es un elemento de excepción. Pero vamos a esto. ¿Qué dice la constitución? Solo se puede enviar una ley por vez. Cualquiera que lea los 500 artículos puede defender que eso es una ley cuando hay por lo menos 40 leyes ahí adentro. ¿Se entiende? Entonces lo que muchos juristas prestigiosos sostienen, y a mí me gustaría que se les cierran los informes antes de opinar, es que lo que la constitución no permite directamente, no se le puede hacer trampa a la constitución y poner 50, 100, 150, 200, 500 leyes en una y decir que es una sola ley. ¿El gobierno de coalición entonces le está haciendo trampa a la constitución? Yo lo que digo es que claramente, ¿no? Nadie puede decir que sostener que ahí hay más de una ley es una opinión forzada. ¿Me explico? Cuando hay temas que son desde colonización al proceso penal, desde el código civil a una reforma entera de la educación, desde las empresas públicas a la URSEC, desde la URSEA a la minoridad infratora. ¿Se entiende la vastedad de temas para decir que ese es un proyecto solo? Se entiende. Senador, el Frente... Entonces lo que quiero decir, al decir la constitución que tiene que haber una sola ley por vez, y vos envías 40 leyes en una, bueno, el Instituto de Ciencia Política dice 60 leyes, pero supongamos leer la valoración mínima de que hay 40 leyes ahí. El Frente Amplio analiza la posibilidad de recolectar firmas si es derogada... No, pero primero quiero discutir esto de la constitucionalidad con argumentos, porque si no pareciera que fuera un elemento de capricho. Lo segundo es que para declarar la urgencia, tiene que haber una urgencia. Y la oposición, la coalición de gobierno, lo primero que dijo es, no, no, no tiene por qué haber una urgencia. Si me parece, la declaro. Es más, la intervención del senador Gandini fue muy clara diciendo, no, ningún tema de acá es urgente, lo urgente es la pandemia. Entonces, bueno, hay juristas prestigiosos que sostienen que no. No, que así como para declarar una emergencia sanitaria tiene que existir un hecho objetivo, la emergencia sanitaria, la fundamentación de motivos de la ley tendría que haber explicado sobre cada tema que estriba una urgencia. ¿Qué es lo que señalamos nosotros? ¿Por qué creemos que se comete un error? El error no está en querer procesar el cambio en las áreas en que la coalición de gobierno intente hacerlo. Está en elegir este instrumento. Porque si la Constitución de la República, la Sucrana Corte de Justicia, la declara inconstitucional, toda la ley sería inconstitucional. ¿Me explico? Imaginemos ese estado de inestabilidad para el Uruguay. Le pido que me resuma, sé que es difícil, pero le pido que me resuma la idea porque se me va el programa. Un segundo ejemplo y después podemos ir a los contenidos con el senador Coitinho. Supongamos que se declara constitucional, que tiene razón el senador Coitinho y la coalición de gobierno. Es notorio que si eso pasa, lo que estamos inaugurando, y yo creo que para peor, lo que estamos inaugurando es un cambio en las reglas de juego. O sea, a partir de ahora, cada gobierno que asuma, o podrá poner una tras de otra, leyes de urgente consideración donde se agrupen 50, 60, 100 leyes. Ahí no habría límites. Si la Sucrana Corte de Justicia declara que esto vale, ya no hay límites. 200 leyes en una, y el papel del Parlamento, ante el riesgo de que se aprueben sin que se pronuncie, es un papel mucho más débil. Yo creo que si el Frente Amplio hubiera hecho esto en cualquier periodo de gobierno, no, imaginemos si el Frente Amplio hubiera hecho esto en el 2005, 2009, 2014. Senador, se me va el tiempo. 50 leyes de un saque. ¿Qué está ahí opinando la oposición? Senador, se me va el tiempo y es difícil porque tengo otros invitados. Queríamos conocer su opinión, a pesar de que ya la sabíamos por los medios de comunicación, pero considerábamos que era importante tener también la palabra suya, que seguramente va a ser diferente a la de Coitinho. Cuando ande por salto, nos comprometemos a invitarlo a la mesa entonces. Muy amable. Ningún problema. Igual yo creo que lo más regresivo son los contenidos que quizás en otras entrevistas podamos hablar de lo que hay sí. Me comprometo a que si anda por salto, el espacio lo va a tener. Muy amable de su parte. Y si vamos a intercambiar, es mejor. O sea, para mí la posibilidad de debatir sobre estos temas públicamente me parece maravillosa. Bien, lo armamos desde el salto. Argumento, argumento. O sea, si cuando voy a salto, el senador Coitinho agarra viaje, podemos intercambiar largo. Cómo no, senador. Estoy a la orden. Ayer debatimos 10 horas. Nos esperamos a los dos entonces. Le mando un saludo. Ayer estuvimos 10 horas compartiendo el Senado. Será un gusto debatir con usted. Si le agarra viaje, creo que ya puedo poner fecha para ir a salto y podría intercambiar largo. Martes o jueves. Para debatir sobre los contenidos. Que pase bien, buenas noches. Cuando usted quiera, estoy a la orden. Va a ser un placer debatir. Gracias, senador, por acompañarnos. Discrepan todo lo que dice. Lo que plantea el Frente Amplio, lo que plantean los constitucionalistas es... Me gustó que después de mucho tiempo que uno insiste... En querer debatir. En querer debatir, aparece Andrade y... Bueno, a las órdenes. Bienvenido al debate. Yo estoy. La verdad que... Cuarenta leyes en una ley de urgente consideración. Eso sería lo inconstitucional, según Andrade y según la palabra de algunos constitucionalistas. Pero usted fue uno de los hombres que se lo vio como los grandes defensores de la ley. Inclusive, a muchos nos asombró que hasta defendió más la ley que hasta los propios blancos. La LUC es constitucional. Está prevista dentro de la Constitución de la República. Por lo tanto, no puede ser inconstitucional algo que está previsto dentro de la Constitución de la República. Es tramposa, dijo, ¿no? No es tramposa. Porque en verdad tienen que tener la humildad de entender qué es urgente o qué deja de ser urgente para quienes pertenecemos a la coalición de gobierno y respaldamos el gobierno de Luis Lacalle. Para ustedes sería urgente lo que plantea la ley. Y también quiénes serían ellos para decir qué es urgente y qué no es urgente. Para nosotros es urgente la seguridad. Para nosotros es urgente la educación. Para nosotros es urgente y trabajamos y votamos y recorrimos el país. Y le pedimos a los salteños que votaran a la coalición de gobierno el 24 de noviembre porque consideramos que son temas urgentes. Para nosotros es urgente la cantidad de cambios que está necesitando el Uruguay y que tenemos la esperanza se impulsen desde la coalición. Temas que ellos tuvieron en los cajones durante 15 años, 10 años. Entonces con el tiempo pasa a ser urgente muchos proyectos de ley que nosotros entendemos que cuando ellos eran mayoría absoluta nosotros los presentábamos y los dejaban en los cajones porque tenían otra agenda. Dentro de la ley hay varias leyes de senador. Hay una ley de urgencia. Porque son 500 artículos. No dice en ningún lugar de la Constitución de la República cuántos artículos tiene que tener una ley de urgencia. Si quiere puede tener 40, si quiere puede tener 250, si quiere puede tener 400. Y decir que esta es una ley a consideración de ellos de que no es urgente es porque para ellos la seguridad fue una sensación térmica. ¿Esta ley es el programa mismo que presenta y presentó ante la ciudadanía la calle POU y toda la coalición? Con esa iniciativa fue que convencimos a la mayoría... Era el buque insignia. No puede decir que es algo desconocido. Segundo, que me parece también de vital importancia, no queda que es urgente o deja de ser de urgente a consideración de ellos. Hoy van a tener que empezar a saber que pasaron a ser minoría, respetable. No lo saben todavía ustedes. Y yo entiendo que si generan una duda sobre algo que desde noviembre lo venimos diciendo, decir que los uruguayos no sabían qué decía la ley. Ellos ganaron tres veces. Nos subestiman a los uruguayos cuando ellos ganaron tres veces. ¿Nosotros dijimos que los uruguayos no sabían los programas del Frente Amplio? Decir que el Presidente de la República, soberbio, antidemocrático, criticarlo desde ese lugar importante que es el Senado de la República, el Presidente y tratarlo de eso, porque desde noviembre anuncia que va a impulsar una ley de urgente consideración. En esta urgencia que plantea la ley no hay ningún aspecto que apunte a atender la pandemia, por ejemplo, dice el Frente. Pero también la ley se empezó a tratar hoy. Yo le transmití a Andrade ayer en el debate y a todos los legisladores frenteamplistas. Es una comisión especial que se conformó de 15 miembros, en donde ellos en vez de ponerse de entrada... ¿Siete tiene el Frente Amplio? Siete integrantes, pero aparte, Jorge, se pusieron de entrada con la inconstitucionalidad, la ley ómnibus, la ley chorizo, a una ley que es para nosotros la reforma y la oportunidad y la posibilidad de que le propusimos a los uruguayos y que tenemos cifradas expectativas en esa ley. En la ley hay un modelo de país también que hace... Pero fue que le propusimos a los uruguayos a la coalición, los blancos, los colorados y los dominantes. Entonces, el Frente Amplio, ¿se puede deducir que el Frente Amplio sabe que la ley lo que plantea es un nuevo modelo de país y que los cambios avecinan? Pero pueden trabajar en la comisión y aportar cambios. Yo ayer les decía en el Senado, antes de ayer, que llegué recién de Montevideo y las comisiones y los temas y quería estar, como te dije, ya agradeciéndote la invitación y aprovechando de estar en vivo. Y llegué recién, entonces, esto fue no ayer, fue anteayer. Lo transmitía y lo decía, es, en todo su contexto, recurrir a neguñar una ley que es para nosotros lo más importante, porque te decía, le empezaron a criticar a Jorge Larrañaga como ministro, pero no le quieren dar las herramientas. No le quieren dar las herramientas que dijimos que íbamos a cambiar en los proyectos de ley de seguridad. Lo que pasa es que se basa en que también los uruguayos en algún momento dijeron no a lo planteado por Larrañaga, que algunos aspectos aparecen en la ley de urgente consideración. Pero nosotros respetamos las reformas constitucionales y aceptamos, no como el Frente Amplio que quiso imponer una ley para el voto de los uruguayos en el exterior y se declaró de inconstitucional en las últimas horas. También decir que estamos poniendo una ley de pesado, de emergencia, a lo rápido, sin querer evaluar, no, se van a tomar todos los días para evaluarla y ellos pueden hacer aportes, y yo hice aportes también a esta ley. Yo estoy proponiendo la creación del ministerio que está previsto no sea el de medio ambiente, que el de medio ambiente quede en vivienda. Y estoy proponiendo un ministerio que tenga rango ministerial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que iría de la mano de lo que el presidente está impulsando con Alfie y con los científicos. Leí por ahí, ¿cómo es esto de que la coalición plantea una chica del Estado y Coutinho plantea la creación de un ministerio? No, porque está previsto medio ambiente. Yo lo que estoy diciendo es que de acuerdo a la situación, medio ambiente que queda dentro del mismo rango. Ya tiene rango ministerial, quede en vivienda y vamos por ciencia, tecnología e innovación que estamos y necesitamos realmente que tenga rango ministerial e impulsarlo. Pero hay varios cambios también. Yo le transmití claramente, en diferencia con mi partido, me manifesté públicamente a favor del proyecto de ley que impulsa el gobierno de la desmonopolización de ANCAP. ¿Por qué está de acuerdo con desmonopolizar ANCAP? Porque creo que cada vez que se compitió, el Estado ganó. Y ganó la gente. Es muy claro el ejemplo. Hoy todos tenemos celulares. Y hoy estamos con WhatsApp desde Cuchilla de Guavillú, desde cualquier rincón del Uruguay, entre otras cosas, porque Antel se potenció para competir contra Claro y Movistar. Y Antel claramente ganó esa competencia. En el Banco de Seguros, aparecieron el resto de las empresas aseguradoras, el Banco de Seguros igual tiene el 75% del mercado. Y ahora si competimos en la desmonopolización de los combustibles, también se va a potenciar ANCAP, porque se va a tener que preparar para competir. ¿Va a ir en contra de su propio partido? Voy a ir a favor de Jorge Valle, como trabajé en el plebiscito del... Bien, me cambió la pregunta entonces. Me hizo retroceder. ...del 2003. Y voy a intentar convencer a mi partido, que ayer tuvo una reunión en el Comité Ejecutivo y que cuando algunos manifestaron que podía ser asunto político mi decisión y de cómo me había manifestado, el propio doctor Sanguinetti dijo que esta situación la podemos rever o podemos empezar a pensar en algo distinto. El propio Hierro López transmitió de poder rever la situación. Así que no sé si no voy a terminar convenciendo. Y así una batería de ideas que estamos impulsando. Pero esta ley le quiero transmitir con tranquilidad a los salteños y a los uruguayos. Esta es una ley de urgente consideración que es constitucional. Y permitimos un segundo porque Andrade dijo algo... Y tengo que ir a la pausa. Te lo voy a resumir. Andrade dijo que nosotros ponemos esta ley impulsando a lo pesado, empujando. Ellos pusieron una ley entre Navidad y Año Nuevo para salvar ANCAP. Entre Navidad y Año Nuevo pusieron una ley para salvar ANCAP. Cuando toda la gente estaba entre las fiestas y otros temas, a las apuradas para el Parlamento para poder darle los recursos ANCAP. Y entre otras cosas, como les transmití ayer, van a tener que saber que la mayoría quedó de este lado y que tenemos que representar. Nosotros supimos trabajar en minoría. Supimos lo que era meternos un proyecto de ley en el medio de la sesión. Esta ley la conocen desde enero, desde febrero y tienen chance de cambiarla. Y ojalá que cambien la actitud. En vez de decirle inconstitucional, que le aporten a los proyectos de ley para que el Uruguay tenga también los aportes del Frente de América. Hago la pausa muy breve y hablamos de algunos temas departamentales junto al senador Germán Coutinho y candidato a la Intendencia de Santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con toda la tecnología EasyPark. Cuando buscas conectarte al auto que viene a cambiarlo todo, con Chevrolet encontrás nuevos caminos. Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida tensión. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también Casa de Cambio. Concesionario exclusivo para salto Fernando Oliveira Automotores. Brasil y República Argentina. Los más deliciosos frutos del bosque se suman para brindarte más sabor. Yogur Claldi Frutos del Bosque. Descubrilo. Probalo. Disfrutalo. Claldi. Me gusta. Muchos llamados telefónicos y muchos mensajes, senador, para usted. De todo tipo y calibre. Usted me sacó. 098-1122-58. Usted me sacó a 220, recién llegué a salto. Con Andrade. Me saca con Andrade. Queda el compromiso de un debate organizado. Yo le dije que sí, Andrade. Si quieren lo hacemos en Trinidad para que no quede el local visitante. Explíqueme cómo es la cosa. Amigos y abrazados en Montevideo con el Partido Nacional y con el resto de la coalición y acá en salto todos separados. ¿O es mi sensación? Yo estoy haciendo la tarea que tengo que hacer como uruguayo, de la cual defendí como senador de la República, en donde me comprometí en el Parlamento de mi país a impulsar lo que estoy impulsando. Primero, el compromiso de que yo trabajé, nuestra dirigencia trabajó y mi partido trabajó en Carrencón del país para ganar esta elección, teniendo en cuenta la reforma del 96, en la cual dice que hay balotage y que nosotros llegamos a una coalición para apoyar a Luis Lacalle y por lo tanto lo que estoy haciendo es defender un gobierno en el cual integramos, participamos y apoyamos. Lo que yo tenga que hacer como senador de la República... Lo va a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque nada tiene que ver que mi dirección, a diferencia de todos los senadores que hoy están, mi dirección sea en el Departamento de Salto y que además yo tenga aspiraciones de que los salteños me vuelvan a dar una oportunidad para yo volver a ser el Intendente de Salto. Por lo tanto, una cosa va a ser mi tarea en la cual voy a defender y después voy a trabajar en el presupuesto nacional, que ya lo estoy haciendo. Y en la LUC, cuando en el debate con Andrade o cuando me invites, vas a ver que vengo trabajando hace mucho tiempo en lo que considero la cantidad de proyectos importantes... Que da el compromiso para la LUC. ...que impulsarlo. Yo después estoy intentando convencer con mi fórmula, con mi equipo de programa, con mis dirigentes políticos, con mis listas, con mis amigos, con mi familia, con todos los que me quieran ayudar, estoy intentando. En otro escenario, convencer a la mayor cantidad de salteños que tengo las condiciones, la experiencia adecuada y que soy el candidato adecuado en todo el contexto para en el momento más difícil de mi departamento poder ser su Intendente. Si lo convenzo, voy a ser el Intendente de Salto. En Montevideo, entonces, haciendo lo que tiene que hacer. Haciéndolo, se lo dije a Penadez, cuando Penadez, el senador Penadez tuvo el gesto de acercarse a mi banca después y transmitirme con esa seriedad, esa responsabilidad. Germán, estamos viendo con muy buenos ojos lo que fue tu intervención, la valoramos y realmente le transmití. No hice otra cosa que la que tengo que hacer. ¿Y por qué en Salto, por ejemplo, a través de las redes sociales, usted dio a entender como que el Partido Nacional o desde el Gobierno Nacional se estaba favoreciendo en cierta medida, no en estos términos, en cierta medida a Carlos Alviso con el nombramiento como Presidente de la CTM. ¿Se está beneficiando a Alviso desde el Gobierno Nacional en esta campaña electoral departamental? El Partido Nacional y el Gobierno Nacional, al designar a un candidato a Intendente del Departamento como Presidente de la CTM, está ingeriendo... ¿Lo posiciona desde otro lugar? No, yo creo que está incidiendo en la campaña electoral. Yo creo que ya se sabía que Alviso iba a ser el presidente de la CTM. Lo sabíamos desde antes de noviembre, me lo comentó él. Yo estoy contento que sea un salteño el presidente de la CTM. Lo que sí digo es que no era el momento, porque está incidiendo en todos los órdenes, Jorge. Está incidiendo en un lugar en donde ya se está hablando de proyectos, en donde se está impulsando proyectos que si termina siendo el Intendente no lo vas a poder llevar adelante. Segundo, también hay una cuestión económica. Es uno de los lugares mejores rentados de la actividad pública en todo el país. Por lo tanto, a la campaña electoral, en donde todos tenemos departamentales, donde todos tenemos que comprar los espacios, donde tenemos que generar un montón, es una suma casi de dos millones y pico que entra en la campaña, una injerencia directa también. ¿De qué manera entra en la campaña y hay una injerencia directa en la campaña de Alviso y los dineros de CTM? ¿Lo explica? Porque es uno de los mejores sueldos. Ah, está, ¿de qué va a tener más dinero para volcar en la campaña? Dos millones y medio. ¿Dos millones y medio? Y sí, dos millones, dos millones y medio. ¿Mensuales me hablas? No, de acá a septiembre. Ah, está, yo dije, pues, nos llenamos de plata. Ah, está, ¿le parece poco? ¿Y usted cuánto gana como senador? Pero yo me votaron para llegar a la senadora pública. ¿Usted cuánto gana? A mí nadie me designó. ¿Cuánto es? Yo gano un sueldo también importante. ¿De cuánto? Bueno, en total, con partidas y todos los descuentos, es bastante menos de eso, pero lo importante que le quiero decir es que yo gano lo que yo me gané. ¿Y Alviso se lo dan? Lo que le firmaron. Por lo tanto, lo mío yo no puedo suspenderlo hasta septiembre, porque lo mío, a mí nadie me dio nada. Yo fui diputado, fui senador de la República y fui intendente de Salto porque me votaron. Yo nunca estuve en todo este periodo. ¿Le molestó? No, no, pero lo que pasa es que tú me haces preguntas y yo te pido desarrollarlas. Se nos va el tiempo también, senador. Perfecto. ¿Usted en algún momento trabajó en televisión? Sí, yo trabajé en televisión y casi vuelvo a trabajar en televisión porque usted y varios de acá me decían que... Senador... Según las encuestas que mostraban el domingo. ¿Le molestó que Cabildo Abierto, por ejemplo, diera su apoyo a los blancos en Salto? Sí, me pareció que sí. ¿Le molestó? ¿Le dolió? ¿Cómo lo define? Me parece que sí. Yo creo que es legítimo que el Partido Nacional quiera ganar el gobierno departamental. Que Carlos Alviso quiera ser el intendente. Que Olardoni quiera ser el intendente. Y que César Marí quiera ser el intendente. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a ser el dueño de la verdad y yo voy a tener mis sueños y ellos no? Me parece que todos compartimos los sueños y vamos a disputar eso y el 27 de septiembre decida. Lo que sí es real es que somos socios a nivel país y en este escenario dos socios se unen contra uno. Y eso me parece mal. Y después, como te decía, la coalición para mí funciona hasta el Daimán. Porque también acá trabajamos todos los partidos y uno mira hoy los lugares políticos, la CTM, el Mides, la Inspección de Trabajo, los cargos que vienen surgiendo, el hospital. Todo, es todo el Partido Nacional y todo un sector. Por lo tanto, digo, acá no está funcionando la coalición. Desde el Partido Nacional, precisamente Gustavo Varela, que también fue parte del gobierno que usted encabezó a nivel departamental, dice de que Lima y Coutinho son lo mismo. Desde lo personal, Gustavo sabe muy bien que no somos lo mismo, que yo soy otra persona distinta a Lima. Por lo tanto, algún día lo voy a hablar con Gustavo. Que me critique... Le llamó la atención esa declaración. Que me critique políticamente, que me critique en todos los contextos de mi accionar político, es su entender. Lima es igual a Coutinho, tiene que aclarar políticamente. Porque como persona, él sabe bien porque convivió a un lugar que yo lo llevé cinco años bajo mi mismo techo y sabe que yo no soy igual como persona. Esa primera cosa. Segunda cosa, yo no voy a entrar en esos escenarios. Porque primero, cuando lleguemos al objetivo de ganar la intendencia, voy a volver a apostar a los mejores. Porque te pensás que sacar salto de esta difícil situación va a ser tarea de un solo hombre. Lo llamaría a Varela, ¿no? De un solo sector, de un solo partido. Voy a llamar a los mejores de vuelta para impulsar un gobierno multipartidario, para intentar sacar a salto adelante. Y no sabe qué. No sé todavía a quiénes voy a llamar. Pero sí también vamos a necesitar un salto reconciliado. Yo tengo que volver a apostar a la reconciliación de salto. Yo no puedo entrar en esta chicana, en esta guerrilla de guerrilleros, y en todo ese escenario que me quieren plantear. Porque yo estoy dispuesto a debatir con los candidatos a la intendencia sobre los grandes temas de salto, sobre el presupuesto nacional. ¿Cuál es el modelo de salto que plantea usted? La reconciliación, la mano tendida, y en ese contexto... Basado en eso, el modelo. ¿Cuál es el modelo que plantea para el departamento Germán Coutinho y qué lo hace diferente al resto? Yo creo que, por ahora, puntualmente, somos los únicos que hemos presentado un programa de gobierno serio, responsable, profundo, con más de 150 entrevistados. Algunos entrevistados, Jorge, hoy están hasta en la fórmula de otras contiendas. Y que se habló con todas las asociaciones, se habló con todas las organizaciones, y se profunda la producción, se profunda el volver a un gobierno que funcione todo. Con la austeridad no habla de grandes obras, de vuelta de lo social, fuertemente de lo social, pero 14.000 desocupados, 11.124 personas por el nivel de indigencia, el poder volver a las obras, el poder volver a generar la inversión, como ya lo hicimos. Porque nosotros, cuando llegamos al gobierno de salto, éramos el tercer departamento en desocupación, y pasamos a ser de los tres más ocupados. Me quedan, estoy en el límite del tiempo, pero no quiero dejar de plantear esto para el cierre. Una nueva línea de crédito por 92 millones, sin pasar por la junta departamental. El gobierno departamental dice que ya está firmado esto, y que ya está la autorización dada. En 30, según sé que no hay capas de la ley del tiempo. No, porque yo tengo que tomarme un minuto y medio. Dame que llamo al dueño del canal. Estamos un minuto ya pasado. A ver. Jorge, acá yo invité a, dije una vez, que me dejaran la intendencia como yo la dejé. En este programa. Y estaba dispuesto a debatir con Lima. No solamente que me contestaron a los siete días acá, con bromas, después hicieron los memos, el videíto, lo ponían, lo vi en varias páginas hasta del programa. Yo diciendo una cosa, Lima diciendo otra, que me iban a dejar una intendencia no de la manera que yo lo dejé. Lo tomaron para la broma. Hoy esta intendencia tiene el doble de deudas que las que nosotros dejamos. El doble. Más 100 millones en cheque, que los tienen empresarios que todos los días los llaman para que no los presente. Más un déficit que se va a terminar llegando al triple del que tanto criticaron nuestro. Y peor aún, necesitan 100 millones. Quiere decir que se gastaron los 100 millones que tienen para poder obtener del Banco República, del Banco de nuestro país, en forma directa. Ya fue la intendencia. La tengo que ir. No, pero no iban a tener la condición, la iban a dejar de otra manera. Y todavía eso sin ninguna obra. Tiene que pasarse por la Junta, entonces. A ver. Tengo que terminar, senador. Bien, entonces terminamos. No, pero para usted tiene que pasarse por la Junta. Pero el gobierno departamental no es solamente el Ejecutivo, es también el Legislativo. Pero tranquilo, todo bien. Lo volvemos a invitar y hablamos directamente del número. Siempre le aporto. Invito a debatir, los que no han querido venir son los otros. Hoy Ligobio llegó a Andrade, a Montevideo, dice, ya se compra un debate para martes o juega la semana que viene. Gracias, senador, por su tiempo. Seguramente de aquí a septiembre lo vamos a tener de nuevo. Gracias a ustedes y nuevamente disculpas. Tenía que haber entregado la hora 21, me pasé 3 minutos. Gracias. 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 Gracias.